¡Que viva el Rock'n'Roll! Alexander Barreto, DJ La nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer El otro noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Déjame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír Siempre así Te prometí que sola tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora Hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Ahora Hace calor Y la música suena bastante bien Te juré por mi amor Y que atrás la vamos a pasar mejor Estaba en una semana No sé El cura habla Por la TV Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busqué Vos solo tenés Mi dulce Y tengo un pique para trascuchar Y me dijeron que no hay nada igual Hace todo lo podés ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Uh, oh, 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 oh! ¡Yes! Hasta me mastico Se vino la pachaca Madre pelado No pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Las chicas se vengan Si el tinto se acabó ¡Vámonos! ¡Ah! 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 El perón está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajustes de cuentas Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso es que antes de morir el León Santillán Pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo, queridos enemigos de siempre dejó este mundo de dolor Nunca se olviden creciendo de la gente hacia el mar Para el mar, para el mar, para el mar Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga y se hunda en el mar Para el mar, para el mar, para el mar Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga y se hunda en el mar Lo dijo el León Manuel Santillán Lo dijo el León Viejo peleador de San Termón Lo dijo el León Manuel Santillán el León Lo dijo el León Alechander Barreto Carreteras montadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser, todo el que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Y es madurada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las almas que viberan desdichadas Perdóname Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras montadas, nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madurada Con el temor de ser, todo el que pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie los quiso ayudar de verdad Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que piensas así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te dejé olvidando De esto que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca sabrás ¡Gracias! ¡Gracias! Más de mil cosas mejores tendrás Quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día el beso y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a trazar Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás, pensé en escribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Vuela, vuela, no te hace fuerte, quita o qué Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entra en tu corazón Vuela, 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 con tu imaginación Si andas buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, 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 no te hace falta, quita o qué Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Vuela, 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 vuela Somos cómplices los dos Al menos sé que yo porque amo Necesito distinción Estar así despierto Es sufrido y condenado Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de proteína No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van pero el sol no regresa Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor, amor, amor de ayer Pero como el amor, amor, amor de ayer Te vuelvo a desaparecer Desaparecer Estrecha este corazón No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariños y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las alejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie Excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrellas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Contra una pared de ejepintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Te di todo mi amor Arroba lo punto com Y tu me arroba Arroba lo la razón Mándame un imed que te abriré mi buzón Y te hago un rinconcito en el archivo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Por la red Y ella prometió que sería fiel Nunca tocaré su piel Nunca podré estar donde esté Cuando el amor Cuando el amor es ciego Cuando el amor es ciego El corazón no miente Aun los ojos quiero ver Para qué Quiero más Si me da Lo que quiero tener Te di todo mi amor Arroba lo punto com Y tu me arroba 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 De mi corazón De mi corazón De mi corazón Nunca necesitaste a nadie Para vivir Ni siquiera te fijaste Que había a tu alrededor Desesperado mirabas Las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte Pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 ¡Gracias! 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 ¡Ella existió! Solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Si sueñas con Nueva York y con Europa, te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rosando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un disco Pegado en un mostrador Gritándote a todo dolor Sexo, 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 sexo Que ya no se puede creer Estoy buscando Algo no me importa que Que tengan al lado Algo que al menos tenga bien Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Tiempo está vacía Me escapo solo a caminar Sobreándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gasta Una poca de gracia pa' mi partida Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco Y un jersey amarillo Por el parque le vio pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a llenar el cuello de polvos, pica, pica Chupen amor Devuélveme a mi chica Te retrocederás entre polvos, pica, pica Chupen amor Devuélveme a mi chica Te retrocederás entre polvos, pica, pica Así va, así va, así va, triste Hola ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa Yo creo que no eres ese por acá Qué bellos Qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma Tan solo me dices Oh, 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 oh Nada entiendo Pero hay un sentimiento Yo despido la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Oh, 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 oh Voy a tener Los lobos del cielo en esta noche Resbalaré Y Es no útil que sigas mintiendo No me puedes engañar No sé quién me pone los cuernos, pero el batería de cimiembro, con tal Dejas que no me entero, que me chupo el dedo, como yo te veo otra vez con él Te vas a enterar, que es el imbécil del sombrero, que han dicho que estás con él Sus cantadora de cuero, su látigo y su revólver, que bien Y ya no yo, ya que quiere largar su historia, vuelve el héroe, para llevarse a mi novia Dios mío que te echo yo, nunca me he portado mal contigo, niña Dios mío que te echo yo, nunca me he portado mal contigo, niña Te dejará por ahí, será el templo maldito, y volverás a vivir Y ya no yo, nunca me he portado mal contigo, niña Poderá, que claro, no yo, nunca me he portado mal contigo, niña Sabes como te deseo, sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro, tipo frío y aburrido Tanto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Llego volando y me arrojando Llego volando y me arrojando Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro De un ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías de corazón Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí No ves que estoy contento Donde que voy feliz 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 Y no me digas, pobre, por ir viajando aquí ¡No ves que estoy contento! Donde que voy feliz ¡Vamos aquí! Te prefiero Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te prefiero Y me percibe Casi indotable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el bendicador Tú tienes que agarrarte Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Marciana Americana Música 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 Música